toro independiente de este toro pertenece a la raza cindy lechero el padre de este toro es seque de mdvc 2298 y la madre es bm fada de mdvc 2461 como abuelos paternos tiene a nordestino de mdvc 1097 y mariroa de mdvc 954 como abuelos maternos arroba y onda de mdvc 1324 la fecha de nacimiento de este toro fue el 25 de diciembre de 2015 el propietario es manuel dantas vilar filo este toro cuenta con semen sexado está incluido en la batería de toros de abc transmite a su descendencia beta caseína 2a2 este toro cuenta con certificado de exportación calidad abc la rusticidad de la raza red cindy le permite adaptarse fácilmente a la variabilidad del medio ambiente sin afectar la capacidad productiva del animal fertilidad red cindy es una raza que ocupa menos espacio y que exige menos volumen y cantidad lo que produce más eficiencia reproductiva no es difícil lograr ciclos reproductivos en la raza de 12 o 13 meses cosa que con otras razas es complicado porque los intervalos entre partos cebuinos superan los días abiertos si quieres adquirir la genética de este toro en la descripción del vídeo te dejaremos los datos de contacto del distribuidor autorizado y y y y y y y Gracias por ver el video.